Saludos, saludos. Salud 3, GBA vamos. ¿Qué quiere? GBA. GBA. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. No, pero no importa si por último. A ver. Creo que ellos... Quizá van a do elogir sorbete. Vamos a ver. La verdad me sorprende que partan eligiendo... Estadio Mario Kart. Creo que su carencia es al final. Mira como latino a veces. Es que están atentos... O sea, los chiquillos yo sé que en launch a veces la... Sale, pero... Ya me quedo. En mi pantalla casi salió base. No me quejas, si salió base. Dale... Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí. Ya. No corro. Dale, me quedo. Corro. Rosalina y yochis. Los colochis. Va, 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 va. Yochi... La tornao. Se nos queda un botón. No, no. El botón, el botón, el botón... No, no, no... No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ni siquiera. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No sé. No se me queden. Ni siquiera. No va a despegar. ¿A quién le llevo? A uno de ellos ya. ¿Me sirve? Oh, ya que chaval. ¿Tengo premio de siete? Yo... ¡Bueno! ¡Me salió mal! ¡Va a ver de salvaje! ¡Cuidado! Eh, te siguen ellos, Nico. No, me salió. Vamos a... ... volver. ¡Vas a, Nico! ¡Por mí sí! Ahí llega. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡En tu casa no tengo un mapa! ¡Soy cuatro! ¡Me caes, sí! ¡Soy a tu duro! ¡No, trole! ¡Me tiraron, en tu duro! No, no, no. ¡No, no, no! ¡Estoy con ellos, amigo aún! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Me paso, Nico! ¡Por la derecha! Tranquil, tranquilo. ¿No tienes de acá? No, nada, no he visto. ¡Cinco! ¡Nada! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Activo ahora! ¡Voy doble cerrado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Jean, voy a pasar yo! ¡Pues, bueno! ¡Pues, bueno! ¡Pues, bueno! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Bueno! ¡Nos quedamos... ... nueve, diez, once! ¡O sea, nueve, once, doce! ¡No! ¡Nos quedamos malos! ¡Un, cinco, seis, siete, nueve, once, doce! ¡Ya, no nos quedamos malos! ¿A qué vamos? Mmm, de top 4 de ellos, sí, fue malo. Se fue botón 2. Ahora era, pero alguien la cagó. ¿Metro? Pues se deberían haber ponido pista más largo. ¿Cuál güey? Pista de combat. Es mala esa pista. Me pide la metro, dios mío. Ah, esto un poco me gusta. ¿Cuál pista, güey? No, la que dijeron la de metro. No, pero algo personal, justo personal. Me cogieron más güey aún ahorita mismo. Puta, me hubiera elegido Excitebike si no lo hubieran baneado. No, lo. Pero, 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 ¿cómo que sale a arca de once? Tienes, pero... Voy a 5 con verde. Voy a 5. No, no estamos bien. Ah, no me caigo. Voy a 6. Voy a 4. 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 O sea, yo también, pero estoy atrás. Uy, qué bello. Va aquí un boomerang de 3. Me voy a ganar. Muy bien. ¡Oh, qué bello! Va acá, un fuego. Cuatro setas, nice. Muy bien. 9, 9. Bueno, ahora voy a 6, pero... Tengo bala. Tengo bala. Tienes para tres, muchachos. Tengo azul la idea. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Vale, vale. Usa bala. Vale. Tengo bala, cuidado. Tengo bala, cuidado. Tengo bala. Pero voy a usar estrella y líquido. Tengo bala. Vale, yo también. Usa plantas. Tiro, choque, menos mal. Ahora voy a un planta, un planta. Me mato. Vale. Tengo bala, echó. Tengo bala, echó. Tengo bala, echó. Tengo bala. Uno, uno, uno. Tengo bala. Tengo bala. Tengo bala. Tengo bala. Tengo bala. Le tiene... estrella. Tengo bala. Le pegó. Le pegó. No, 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 no. Paramos, tiene una. ¿Es de ellos, Crash? De la riguña. ¿Hay una riguña? Sí, de la origuña. ¿Sí, me duré? Tú me le arreglar un puño. No hay 6 Yo lo tengo con el atajo Buena kill Buena kill 5, 6, 7, 10 Buena, buena, buena Pero si iba primero todo el rato él No entiendo Se cayó en el atajo creo Se, la troleo Se cayó en el atajo porque yo le tiro una roja Como en lax si hay mucho en lax Que loco Disculpa ajear por la roja No, tranquilo 1, 3, 5, 6, 7 parece 1, 3, 5, 6, 7 10 No, pero arriba, arriba ¿Jungla? Ya, ya, ya Vamos, vamos 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 A A A A y 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 como que se eligen mayoritariamente excite bike animal circuito mario 3 y tierra nevada baneadas pero el resto son pistas que no se juegan regularmente acá por autopista toda banearon la champiñón ellos colina y nosotros barranco cumbre no hay mucho que hacer y 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 el 8 al 11 nos mató a todos los que estábamos atrás oye ese rayo tan random bueno ese ese nada que hacer bueno con el segundo le sale le sale una al final buena y no hay nada menos mal chiquillos arriba tienen uno tres y solos como estamos atrás del 8 al 11 del 9 del 8 al 11 eehh no se eehh ¿Royal? ¿Royal? si ya ya vamos voy yo lo dije a por los que estaban arriba que querían correr pero va claro estaba pensando en el otro tabu la verdad no me quejo de todas formas que los chiquillos saben jugar por un placer el el segundo ray quiere atascar al final y le atajó 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 Si, el 11 no tiene nada por acá No hay nada Si, el 11 no tiene nada, no hay nada Si, el 12 no tiene nada Si, el 11 no tiene nada Lo debo hacer Si, el 11 no tiene nada Lo voy a ir a jugar Si, ese 11 no le iba a ir a jugar No hay nada Buena, buena Estos 3 4 6 7... ¿Va a tener luchy o no? Si se murió Si se murió Bueno, marcha en el estrella y salió otra estrella Que buena Buena, buena ¿Va a quitar el 1? Si, 2, 3, 4, 6, 7 ¿Lanita? Ya, vamos Ya, te despoca el vuelo Va Ya, momento, sorbete Ahora La pista bien fea, mamá No puedo, hay que la sacarla Ya, era hora, hay que la sacarla Ipsayn De sacarla Jajaja Ya, vamos Oye, no va a ser un rayo, dios Ni un rayo en Royal es raro No, en solo, en general Nada, claro No va a ser un rayo ¿Son de desempeño? Es que tiene que dar tres, un rayo No, acá lo he hecho con foil Te he hecho con salió Ya, te he hecho con la esquina Ahí se me hacía otra vez No sale en pata mamá No sale en pata mamá Oh, y alguien con bocina, creo. ¿Se tienen retróformo? No hay tres, está seguro. Vaya nueva, está seguro. No hay tres, 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 está seguro. Cuidado, hay una bala. Van a vaciar rojo, ¿cantísimo no? Eh, se me acaba bala, tengo azul. Ah. Listo. Ya, avísame. Ok. Me salió recién así. Me siguen ahí. Ustedes las tratan de romper. Ustedes me dicen. No, 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 tú vengas. No, 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 no. ¿Quién de acá? Tú no dejes de... porque estoy en... No está el pego, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Adiúdate! ¡Adiúdate! Faisa eso. Se tiran roja luna. Me rodeo. No, 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 no. No, 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 no. Si tienen, vayan chimeando. Tienen rayo, tienen rayo, tienen rayo, actívense No tengo nada No, yo quiero otra, yo quiero dos No, estos tienen buena vida Te voy a tragar la ruta, yo- Ni haciendo, no es, ¿no parece? Ya, bueno, están ganas, hay que salvar con los rayos Ah, o con 3 y 3 me estoy mal, o con 4 Hola, Cranj Si, no se cerrará con algo así ¡Oh! No, mira, podemos hacer dos cosas con los rayos O sacamos nosotros, que no nos están saliendo, o nos guardamos más dos, chico O molestar en la atrás, o molestar en la atrás también puede servir, ¿no? Es que eso es lo que estoy haciendo, Crabbook, pero si estoy con la azul no puedo hacer nada, po Dale ¿Y eso? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esa opción Y predecirlo donde lo dan a 10 Dale, nos hagan 5 rayos ya, po ¿Qué fue? No, no sale un rayo, si no, no sale un rayo Inteligentemente, ¿qué puede ser? Inteligentemente, no sé Correr con ya, pues Electro, aeropuerto, tal vez, para que no nos saquen ¿Para qué no los dos, electro, aeropuerto, no alcanzan? Ah, un aeropuerto, disculpa No, no importa No, no importa Otra cosa que ocurre es que el Juan, por el hecho de que se queda con la azul, caga para andar rotando Entonces, ¿cómo perderá un jugador normal? Estoy de vuelta y media con la azul, pues si no podía hacer mucho ahí, po No podía sacar rayos si tenía azul O si no, ver esa opción simplemente de arriesgarse a usar la bocina si alguien más la tiene Pero si no, perdemos al bagger ¿Qué pasa si al tercero? Mira, a Legión lo tendrían matando igual Iba rodeado a Legión Lo van a dejar que no pueda ocupar su hita ¿Cómo? ¿Qué pasa si al tercero? Lo mismo jugador por vuelta y media ¿Dónde se va a estar el...? ¡Veamos! 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 ¿Viste si ahí está? Aquí Mira, mira A ver A ver A ver A ver ¿Puedes llegar para arriba? Bajo de 7 A ver Ay, concha de mario A ver Y que rupes no se comió, bueno 7 A ver 4 Dejo... voy por simple ¿Te estás digo civil? Dijo elic, 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 elic no 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 tengo Tengo bocina. Tengo bocina de tres. No vengo nada. Pero... ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ay! ¡Qué bien, eh! ¡El tercero tiene atrás, ojo! Tengo una bala. Sí, no estoy ahí. No, 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 no. Tienen ver, Beluga, yo estoy yo. ¿Qué? No, no tienes a los de robarle. No, tranqui. Cuidado, voy a hacer al final. No, 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 no. Pásalo, Maggio, pásalo. El tercero está en roja, boludo. Tengo una bala que está en 8. Sí, ahí pasó el medio. Sigo nomás. Voy a bajar. Acá se pido. Espero que hagas un pinto. No, no, no. No, no, no. Yo espero que no tiene roja, porque se pago. No, no, no. No quiero. Ah, no, no. Si a la roja, cuidado. Es el de las robertas dicen que... Oh, y faltaron verde. Uff, serio, voy a darse. Tengo tres, ya no activo. Sí. Ah, no me sintió de nada. Sí, a ti. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro. No, no, no. No, no. El doce. Cuatro, seis, siete y ocho. Tiene dos. Tiene dos. Ha, ha, ha. 어쥚! Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Iwaska, otro, uno, en una mano. Ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, ¿Crams está ahí vivo? Perdón, sí, que está en el baño. Perdón, que no lo aguantan. ¿Qué es J-E? Dime. ¿Sí? Sí, que no sacamos nada conquistado. ¿Qué va? Sí. A ver, se pierde. ¿Eh? De boca. No nos sale tan sencillo. O por último, si hay alguien que le va muy mal y está llegando atrás, que él se vaya sacando. Sí, pero que avise, claro. Sí, sí, sí. Porque el Carlos de ellos se va a quedar sí o sí. O jugar lo que dijo el Nikomu. Hay que tratar de aguantar el... Guardar el dodge y tratar de adivinar. No lo vuelve. No lo vuelve. No lo vuelve. No lo vuelve. Qué es lo que le va a dar. Más caos. Estás bien, cuándo es el hielo. No lo vuelve. Ah, ahí está. No lo vuelve. No lo vuelve. No, wey, muy mal. No, no me avisa, por favor. No, no me avisa, por favor. Para matarte. Tienen todos... Me quedo, wey, muy mal. Ok. No, 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 tuyo. Voy por Rosado. Eh, ponle no más. Oh. Oh, es que ese grito me va a matar. Voy con otro, wey. Buena Nico, te sigo. Te sigo azul, te sigo azul, muchachos. Voy yo, voy yo, voy yo. Dale, aguanto, respiro. Vamos a matar los dos. Sego uno. No voy a carnal, wey. Voy en cinco. Lo mató el dos. El uno de ellos. No, el yo no es el lobby, lobby, lobby. Cuatro, cuatro. Nico, me voy por izquierda. No, 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 no. Sigue el este uno, ¿no? Ah, ya, ya. Ok, ya. Derecha, ya. Te sigo, te sigo. Protegesión. Sí, 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 sí. Vuelta el verde, Nico. Nico se fue por mi lado. Vuelta el verde, ahí. Vamos a pasar por ítem. Los demás si tienen activenza. Vuelta, están acerrados. Vuelta, están acerrados. Vuelta, están acerrados. Vuelta el verde de cuatro. Vuelta, si tienen. Vuelta. Vuelta, tirado nomás. Cerrado. Va azul. Gracias. Cuatro. Ahí va. Espero que me llegue a mí. No se ha llegado. No, no. No, llega ahí. Top tres. Bueno, no, no. Cuatro. Cuidado, bueno. Top cuatro. Dos, cuatro botón dos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. No, está bien, está bien. Gracias, Chiquillo. Bien, bien, bien. No, bien, nada. Mientras se gale. No, gracias. No hay nada. No hay nada. Vuelta, cabrón. Cuatro. Gordo bajo. Wario. ¿Me la juego con Wario? Si, ya sé. Jige la corona, Nico. Síatela, porfavor. Voy a cambiar memoria por si amervation. No, que se caiga con la corona, el Nico. Eso digo. Ah. Mejor que si no me confundo a los nombres del Discord que es del Mario Corrabesios. No, conchetumari. Tengo el nombre Mitsui. Sí, no voy a ver. No voy a ver. Sí, ya no importa, va a ver si pasa a un piola. Bueno, al final eso es... Cámbiate, igual en la siguiente cámbiate. Sí, en total. Y siempre me confundo por eso, hombre. Sí, para evitar cualquier agarre. Si ganamos de más de 20, da lo mismo. Pero sí, cámbiate en la otra. Mejor cámbiate. Que se cambien, yo me enredo. No, es que es por el tema de la nómina de Mario Kart Central. ¿Y todavía? ¿Eso se me ha cambiado en la mía? Es muy bien así, eh. Sí, menos 10, menos 10. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy el 5. Eso, que... No, no. Nico, te siguen con verde, parece. No, no, no. Voy el 7. Van verdes. ¡Ay, no quiero! Me cagué. Me morí. Me dio cuenta. Me salieron 4. El 7 tiene 3 verdes. Usted 3 baja. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van 12 ellos todavía, ¿no? Sí, sí. No, dejo por tanto. Voy bien. Pata 1. Voy 3. Crank, voy doble. Voy 1 todavía. Va. Sí, sí. No, no, no. Tengo el rayo, tengo el rayo. Tengo dodge. Lo tengo sendido. Lo tengo sendido. Lo tengo sendido. Bueno, no, no. Se lo hago sendido. No, no, no. Lo tengo sendido. De los segundos. Ya, ahí cuentan, ¿no? Ya, ya. ¿Me siguen ellos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, en el 2 de ellos. Ah, yo. No, no, ya. Ya, ya. 3, 2, 1, güey. Bueno, ya. Me quedan dejando de mí y me mató otra vez. Ya tienen 3 rojas, Kramps. Yo estoy ahí. No, no. Manténla, manténla. Ah, buena, buena. Oh. Mucha guerra esa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Me quedas por el que me pasó por esta millón. ¿Qué hago a la red? Me quedas por el que me pasó por esta millón. ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Le llegó? ¿Va a aparecer? ¡Uy! Me pasó hasta el gato. Hicieron top 3 parece. Sí, no sé si es normal. Cuatro, cinco, seis. No sé si es normal. Típico, no importa. No importa. Otra vez tan... Ok, ya. Típico, no importa. Típico, no importa. Típico, no importa. ¿Qué? ¿Pueden ser muchachos? Nosotros estamos jugando en Serrata y Yoshi. Circuito. Circuito y Yoshi. Pues tenía razón. Así tiempo que nos salió. ¿No me saliste? No sé. ¿Pero quieren esa o...? No sé. Eh... Considerando que nos está saliendo poco rayo. O volcán. No sé. No sé. No sé. No sé. No quiero. Ya. Ya me puse de volcán. Ya. Ya me puse de volcán. No sé. No sé. Vamo' a ver si la corren los 6. ¡Ahhh! ¡Quien bajó! Sí, la está correndo, Carlos, ¿sí? ¿Está con cuatro? ¿Está con cuatro? ¿Está con cuatro? ¡Cuidado que están muy alto! ¡Ahhh! ¡Están muy alto! ¡Están muy alto! ¡Están muy alto! ¿Tú sigo, Carlos? ¡No! ¡No hay nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está meto un ladillo! ¡Ya sigue Nelly! ¡Ahhh! ¡No! ¡No ha fue... ¡No ha fue... ¡No ha fue un ladro! ¡No me ha tirado! ¡Vale, Juan me caí! ¿Voy a doble? ¡Ay, qué coño! ¡Tiene muchas rojas! ¡Todos! ¡Estas rojas! ¡Muchas! ¡Felicidades! ¡No! ¡No! ¡Muchas! ¡No! ¡Está ok! ¡Mach! ¡Ven a ir a ellas! ¡Gracias! ¡No! ¡Muchas, ¿puedo? Dale por mi No puedo ahora Tengo azul, ¿la tiro o no? Si, si, manda, manda Me ha dado un poco a la carrera Me ha dado un poco a la carrera Digo, esta es una rota Chica madre Chica madre Chica madre Puta mala puleada, en una vuelta más 6, 7 Ya que se tiene que ser todo La simple de todo, no puedo hacer nada Si, si Si no, si Si no me daban la estrellita me cagó Triple roja, triple verde no puede hacer nada, es cagada Fue el único item diferente, fue mi ultimo item que fueron 3 verdes, pero todos los items que agarré fueron hongos, todos Hongos Que quieren, eso no es cierto No se que pantallas son Tres, seis, siete, nueve, diez, doce ¿Qué pistas? Buena pregunta Apelaría a Lantito ¿Estallo Wario? Si, cari, cari, raja Es que rayos no están saliendo, así que no conviene Hay que pelar a correr Hay que pelar a correr Porque apelar a los rayos ya, ya No se iba a funcionar Acá, no, hoy día no están saliendo O sea, ahora No El problema es que sale muchos objetos para matar Demasiado Pero bueno Bajader Esto Esta, esta wea Eso Esta wea No prendió Los rayos No 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 prendió Salió el peso Como nunca wea Si Hicieron los rayos Pueden salir tuple verde, después nos va a un lugar Pasa Gramps, pasa, pasa ¿Tú tienes atención? Segunda Se sigue el Carlos, está bien Va, 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 va Tomo doble cerrado Quito Ataja de 3 Bueno, bueno Vamos ¿Tú? Me tené yo ¡Bájate! Tiene fuego el chetimare Dejalo de estampado Vale, dale, dale Uy, bien cerrado No ¿Qué siguen ellos? Luma se tiene en roja Bueno, bueno ¿Budeon se puede? No, no es feo Si, se la roban Si, se la roban Tiene chip de roja ya Tiene chip de roja ya Ataja de 4 No entro milenios Es igual No, no es feo 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 Es que aún tú voy primero Sí, acuérdate que tenemos azul No, no, no Se sigue en Luma No, no, no No, no es feo Ah, le sale triple verde 1,3,5,8 digamos Me llamaron loca Por lo menos la liberamos Lo sé, a mi me dio risa lo que dijo la deli antes 1,3,2,3,2 Aunque enloqueció así, el se comió una bomba con patatas y todo Eh... Hay que hacer un topside Eh, está difícil Con top 5,7 se empata Ah 864 Ya Ya, vámonos Elijo creer Elijo creer Creer el dios Hse No Tranquilo Opa, vamos qui ¡Ah, mi ganita! ¡Me mami, mami! ¿Alguien le salen tres plácanos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, me caigo! ¡Dímenos conmigo! ¡Tres bueno! ¡Muy bien! ¡Muy largo! ¡Me caigo! ¡Ya caigo! ¿De la pista o de la sala? ¡Muy bien! 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 Voy siete, el ocho es de ellos, Eli Pueden vaxpamear, el seis tiene verde ¡Ah, no! ¡Nico manténla! ¡Manténla! ¡Sí! Se ha vuelto todavía ¿Pero no? ¿En dónde? Es como el... No lo puedo derrotar en el... ¡Plátano! ¡Chumare! ¡Tiene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí teníamos, humero! ¡No se vayan en los hueones! Es que antes siguen con un plátano, lo va a dejar acá. Lo sigue, lo sigue uno. Uy, el fumeral. ¿Canz, tercero? ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¿Vale? ¿Pasa, pasa? Ja. ¿Cuatro? ¡Cinco! No alcanzamos. No. 1, 3, 4, 5, 7, 8, puta la güea. Falto poco, güey. Por poquito, que paro. Qué morda, el segundo, justo me rolaron. Ay, no sale un muestro, ¿vum? ¡Sí, güey! ¿Sale? Me mataron a cada uno, pero no se pudo La gran inca, una vez más, y te encargamos pa' inca Puta, si Fueron las tres pistas que nos metieron menos veintitantos, si Si, el problema fue justo que en... Esta mierda de sorbete, weón Ustedes arriba no se pudieron meter nunca Ese fue el tema, porque están plagados de weón Todos murieron, todos nos murieron Si, po Tenían de todo, si En sal, las verdes que les tiraron Si, este fue el tema, otras veces weón en toda la war Pero aquí fue justo weón en la carrera que necesitaban que fuera, si El pozo lloró, pero de verdad que estaba muy agilado